Roba la pelota Mendes, tocando para Santiago Buen mano por la izquierda, Orbelín Gita el segundo, Orbelín Pide el mano, me parece que Pega en el pecho, eso me parece a mi Pero dice el árbitro que es penal A ver, si la puedo ver Bueno, ya va a regresar Peñalosa A ver, ahí va Va corriendo normal, ahí saca la mano Un poquito para afuera Ahí está, Peñalosa De zurda Yotun Al fondo, la Hood El árbitro dice juegue, apunta dispara Gol